1, 2, 1 1, 2, 1 Oye nena, es que no quiero ocasionarte problemas Tienes que rompen corazones ¿Quieres conquistarme y usted lo probar? Así no sabes que soy yo Y me gustas, así que me probaron para elegir Cuatro sobre mi deditos ¡Alegras a mis amigas! Eso me voy a conseguir por tu corazoncito Te hayas tenido y eres un pedido Las amores de Eva, con Pequia, que tanto ser cordero Te amato Keypartos Cuarás realise Las cosas son formas y de tu servicio Sigue, sigue el camino Te derаемся Lo Vienna, con Pequia, que tanto seriedad Te ha perdido Te diré así es hoy a él Y a tu madre siempre le advirtió Que eres un pedido Te vi lo que pienso lo mire Pese a si con la abondonarme no Yo no quiero hacerte daño Peno, por el caso soy como soy Y yo no quiero hacerte daño Y nada se te ha perdido Si tú sabes que soy un volcán encendido Y nada se te ha perdido Tus amigas de mi vida están perdidos Y nada se te ha perdido Sigue así de tu camino Y nada se te ha perdido Deja que todo lo que está viento No tiene problemas contigo Y nada se te ha perdido Y nada se te ha perdido Y nada se te ha perdido Ya te lo dije Tú quieres estar contigo Pero eso no es posible Soy el tigre Que robó tu corazón Pero no fue tu intención Si me libre Porque soy de la calle Y no te puedo Quieres hacer detalle Pero te hiciste Aunque te falle Yo si quieres jugar No puedo maquinar Ay mamá Ella lo que quiere es pelear No tenemos la palabra donde fuera Y no te quedes pelear 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 Tú sabes que se me de tan chévere Y nada de Y no te quedes pelear Ella lo que quiere es pelear Mira como mueve la cintura mi cadena Ella lo que quiere es pelear Ella mueve la cinturita como le da buena Ella lo que quiere es pelear Esa nene tan chévere Ella lo que quiere es pelear Esa nene también buena Ella lo que quiere es pelear Ella lo que quiere es pelear Mira cómo mueve, mueve la bandeja Lo que quiere, pelea Se quiere, que le dé Lo que quiere, pelea Más pena le voy a dar Lo que quiere, pelea Por esta vida, morera ¡Anda! Lo que quiere, que le dé Lo que quiere, que le dé ¡Anda! 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 ¡Eso!